Panes, tantahuahuas, masitas y flores no faltaron en la tradicional mesa para despedir a los seres queridos. Familias enteras se reunieron en el Cementerio General en esta jornada de Todos Santos. A través de las oraciones y el de compartir alimentos, hacer que también nuestros seres queridos se lleven ese alimento espiritual. Y según reza la tradición también pueda compartir parte de lo que se ha traído como ofrenda para ellos. Algunos recuerdan a sus seres queridos, pero también recuerdan la forma trágica en la que dejaron esta vida. En el Faro Murillo, en un barrancamiento accidentalmente, del Faro Murillo hasta abajo atacaba, claro, todo destrozado. Varias personas llegaron al Campo Santo para rezar a los difuntos, al igual que grupos musicales y bandas folclóricas. ¡Gracias!